ok vídeo número 887 del curso de python seguimos adelante ok entonces esta sección de aquí nos permite realizar la operación de venta de producto básicamente leemos los valores de los dos campos el de código y cantidad a comprar realizamos las validaciones correspondientes en esta sección básicamente se pregunta si el producto existe y además si existe comprobar que la cantidad a comprar sea menor o igual a la cantidad disponible en caso contrario se muestra un mensaje que dice la cantidad solicitada es mayor a la cantidad disponible ok después de esto podemos crear aquí calculamos el total veamos la clase venta necesitamos el código del producto la fecha la cantidad y el total sin iva que sería este total sin iva ok creamos creamos un objeto de la clase venta pasamos el código cantidad y total sin iva la fecha la obtenemos de esta manera ok vale y después básicamente creamos una conexión a la base de datos ok y activamos la conexión para luego si llamar a la función realizar venta entonces a la propiedad fecha básicamente aquí tendríamos que decirle no la fecha y hora actual sino fecha venta.fecha.strftime para que guarde la fecha con este formato ok aquí también nos falta indicar un commit aquí efectuó un commit en el repositorio que diga invocación de commit en realizar venta listo ok ok una vez se realice la venta no es necesario calcular este esta expresión aquí sencillamente decimos mostrar mensaje y el texto a mostrar será la venta se ha realizado de forma satisfactoria y limpiamos los campos esos dos únicamente digamos ahora eh persistencia de una venta en la base de datos ok podemos dejar hasta ese punto y probar efectivamente que se pueda realizar la venta antes necesitamos crear una tabla que tenga estas características en la base de datos la podríamos realizar a través de código o directamente eh aquí en DB Browser for SQLite entonces nos dirigimos a la pestaña database extractor vale y creamos una nueva tabla esta tabla la vamos a llamar venta eh al momento de hacer la venta vamos a a indicar aquí el vendría bueno los siguientes campos necesitamos el código del producto la fecha venta aquí vendría código producto que es un entero no puede ser nulo vendría eh la fecha en este caso sería un texto no hay un campo especializado otro que sería la cantidad un entero y finalmente eh que es lo último eh total sin IVA quiero mirar como está el código aquí en inventario total sin IVA se llama así este es un número real este es el código que permite crear esa tabla ahí está guardamos los cambios para que se perdiz se persistan en ese archivo ok entonces podemos ejecutar la aplicación y verificar que efectivamente funcione nosotros sabemos que hay dos a ver hay dos productos el producto con código 1000 y 1001 es decir que si aquí en la aplicación a ver naveguemos hasta allá vender no aquí hay algo mal se intenta salir de la aplicación verifiquemos que pasa en el código eh aquí estamos en main hay un problema tiene que llamarse esta función cuando se hace clic en el botón de vender producto algo pasa ahí pero verifiquemos aquí en road change tan algo raro sucede aquí tiene que entrar a esta ruta eh settings porque se va a esa opción de salir mmm ya es por esto tiene que ir un clic es esta la función un clic nav producto vender cuando navegue ya está ejecutamos nuevamente productos vender y nos lleva a este formulario escribamos aquí el código de producto mil dos cantidad digamos mil vender el producto no existe intente con otro código pero si mil dos existe no existe mil y mil uno intentemos vender del código eh mil digamos mil unidades algo pasó dice que no eh dice que light row dice que no tiene el atributo disponible vamos a ver donde sucede eso aquí aquí producto disponible ok cuando leemos producto eh tiene que volverse un objeto de tipo producto por eso no accede a esta propiedad entonces dentro de buscar producto bueno antes de continuar voy a escribir aquí creación de la tabla venta bien buscar producto por código eh veamos el contenido de producto cuando se busca preguntemos por el tipo de esa variable type y mostramos eh tal cual la variable ahí vamos de nuevo esperemos un segundo producto vender mil digamos dos mil unidades entonces el tipo es row como podríamos decirle a este row que lo convierta en un objeto producto preguntemos la chat gpt aquí está entonces eh tengo cuando realizo una consulta a la base de datos esta coma esta retorna un objeto de tipo row me gustaría convertir esa variable o ese objeto a un objeto tipo eh producto esta última esta última clase tiene las siguientes e esta última clase está codificada codificada de la siguiente manera dos puntos y regresamos aquí aquí veamos producto podría básicamente copiar esto aquí cierro entre comillas comillas triple el código para que chat gpt tenga mejor contexto veremos la respuesta para convertir un objeto a producto primero necesitas asegurarte de que los nombres de las columnas en tu consulta seql correspondan a los nombres de los atributos de la clase producto una vez hayas hecho esto puedes usar los valores del objeto row para instanciar ahí se quedó pensando esperemos un segundo bien a ver es sencillamente es sencillo a ver entonces voy a copiar esto y aquí en inventario hacemos lo siguiente ok entonces aquí puede ser pegamos ese código lo organizamos está la clase producto row vendría a ser el mismo producto así así solucionamos varios problemas ok tendríamos que importar esa clase la importamos este es el proyecto producto a ver producto producto import producto es esta clase la que se está importando ok ok entonces a ver donde estábamos esta sentencia la podemos quitar perfecto tan 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 a ver quedaría así sin embargo voy a preguntar la chat gpt si existe la manera existe la manera de simplificar simplificar esta expresión ahí la colocó con backtick este carácter en utilizando las características clave de python verifiquemos a ver si en python puedes utilizar el operador de desempaquetado de diccionarios básicamente puede ser de esta manera pero antes de aplicar esta expresión a ver ejecutemos otra vez la aplicación tan vender aquí vendría mil dos mil vender la cantidad solicitada es mayor a la cantidad disponible es decir que esto está funcionando si escribimos aquí que deseamos diez unidades o mejor dicho menos diez unidades un número negativo nos dice la cantidad debe ser positiva escribamos diez de ese producto tenemos cien unidades es decir que podemos vender la venta se ha realizado de forma satisfactoria ahí se limpian los campos verifiquemos en la tabla venta ahí está la venta hoy es dos de agosto de dos mil veintitrés del producto con código mil se vendieron diez unidades y el total sin IVA es setecientos cada producto cuesta setenta unidades monetarias ok listo entonces realicemos un commit cerraré la aplicación antes eh lectura de los valores lectura de los valores de una fila recuperada de la base de datos entonces aquí podemos pegar esta expresión este row viene a ser el mismo producto que se está recuperando aquí eh básicamente eh esta expresión se está aquí en esta línea ochenta y nueve la variable producto se reutiliza es decir desempaquetamos producto creamos un objeto producto y ese producto ese objeto se asigna a esa variable y se puede simplificar aún más decir aquí return producto ok escribamos como commit simplificación de una expresión de instanciación ejecutamos la aplicación para verificar si efectivamente esto funciona esa expresión entonces del producto con código 1001 vendamos 20 unidades la venta se ha realizado de forma satisfactoria podemos ir y verificar en la base de datos ahí está perfecto listo cerramos aquí y ahora un otro commit almacenamiento de un nuevo registro de venta bien vale entonces que nos haría falta o que sigue de productos utilizamos utilizamos ahora la función buscar para leer los datos de un producto de ese trabajo de esa tarea nos encargaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima de la próxima de la próxima